En el caso este de Colombia, yo creo que a la sociedad le queda aprender a nadar o a ahogarse en el diluvio, porque lo que puede aquí generarse es que los desplazados, hay una carga ahí dura, o sea, son tipos que nada más aprendieron a estar en el monte y a utilizar las armas. Entonces, ¿cómo vas tú a hacer para incorporarlos a una sociedad en términos distintos a lo que ha sido su modus vivendi? Creo que ahí hay una parte complicada también, ¿no? Cómo no. Dígame, Rubén. Bueno, bien, y un panameño, uno de los panameños más distinguidos, más famosos, de más prestigio. Cuando usted dice eso, yo me preocupo, señor Bulea, déjeme sentarme bien. Sí, sí, sí. Esos elogios suyos vienen acompañados. Eso es como una... Amárrese, amárrese. El señor Bulea, cuando habla así, es una pastilla envenenada. A ver, señor Bulea, lo escucho. Amárrese en el cinturón, dice. Mi querida Colombia. No, pero ¿quién es? Dígame primero. No. Ahí está. Oye, la película del misterio es al final. Alfred Hitchcock, dele, proceda. Mi querida Colombia, qué pesar. Lo siento en el alma, pero sabe que yo siempre estaré del lado de aquellos que quieran construir la paz. Miguel Bosé. Ah. Uno de los panameños más famosos, más distinguidos. ¿Dije alguna mentira? Sí. ¿Ah? Vamos a investigar. Y vive aquí, ¿ah? Sí. Vive aquí. Es un gran poeta. Es un gran poeta. Vive en Costa del Este. Pero, ¿usted por qué trabaja con la acción a...? Oye, por cierto, dentro de tres días, él celebra. ¿Quién es él? Bosé. Bosé. Ah. Viene con un on-plot. ¿Qué? ¿Es que se llama? Los discos estos, ¿no? No, on-plot. On-plot, sí. O sea, es en vivo, un disco en vivo. Disco en vivo. Es inglés su nombre. Le quedó bien. Es de Oxford. Es de Oxford. En dúos con famosos. Ajá. O sea, él hizo lo que todavía no ha hecho el amigo Rubén Blake, que creo que debe hacerlo. Que sí lo hizo Juan Gabriel. Juan Gabriel, seis meses antes de morir, hizo un disco en dúo con Juanes, con, bueno, con los mejores, Alejandra Guzmán, con el Buki, con los mejores, Laura Pausini. Y es una joya. Hoy está usted muy disyoki, señor Murga. Vamos a cambiar el... Bueno, después de viejo he terminado de locutor comercial y de disyoki. Pero de disyoki de la tercera edad. Permita decirle, viejo es el viento y sopla, señor Murga. No lo olvide. Bueno, pero te tengo noticias. Ah, sí? Venga. Bueno, bien. Bueno, la universidad está estrenando a un rector. Y eso está bien. Medida número uno que él tomó, que me parece bien buena. Es que dice que cada dos años la universidad, el que escoge una carrera, si no la termina no importa, porque cada dos años, después que ha pasado dos años, le va a dar un título de intermedio. ¿Por qué? Porque hay gente que estudia medicina y llega al cuarto año y no se gradúa. Pero no se lleva ni siquiera un título para poder poner inyecciones, para poder... Pero tiene sus créditos, ¿no? Sí, los créditos. No, pero van a dar un título intermedio, lo que me parece muy bueno. Bueno, si tú estás estudiando Derecho y pasaste dos años, que te den un título, que eso te autoriza para que tú seas un oficial mayor en un tribunal, para que seas asistente de un abogado. Eso es discutible. Sí, sí, pero bueno, ellos lo quieren hacer porque... Rubén, aquí el problema... Usted sabe una cosa, don Rubén. Sí, pero... No, déjame decirle nada más porque, mire, aquí el problema no es el título. Sí. El problema es la preparación académica y la practicidad para lograr que esos conocimientos adquiridos de nuestra máxima casa de estudios realmente sean eficientes. Pero, ¿por qué tiene importancia esto? Porque hay miles de muchachos que estudian medicina, no tanto, pero hay sí cientos de gente que ha estudiado hasta tercer año de medicina, hasta cuarto año de medicina y no se graduaron. Ok. Entonces, enfermería igual. Y con esos créditos, lo único que pueden es meterse en otra universidad. Ok. Pero con un título pueden acceder a una fuente de trabajo. Eso es lo positivo. Eso es lo positivo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Esto viene acompañado de otras cosas. A ver. Sí, bueno. ¿Qué me preocupa? Ajá. Que el rector está anunciando los cambios. ¿Es su derecho? Sí, sí. Superrogativa. Ya anunció que no va a usar celular, que no quiere celular. No, no, él dijo que no sea pagado por la universidad, lo que él dijo. Bueno, sí, está bien. Está bien. Si lo cumple, correcto. Ok. Correcto. ¿Pero usted cree justo que los profesores tengan un celular pagado por la universidad? No, no, no. Pero el rector yo sí creo que debe tener un celular para que cuando lo llama el presidente de la República, el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte. ¿Usted tiene un celular? ¿Por qué debe ser pagado por la universidad? Bueno, bien. Continúe. Dice que no quiere carros estatales. Ajá. Yo creo que, bueno, está bien una medida. Prohibidos los carros estatales en la universidad. Ok. Vamos a comprarle motos a los muchachos para que hablen en... ¿A qué muchachos? A los mensajeros, que es lo que sí se necesita el carro. Bueno, en este país cada día se hace falta más la moto. La moto cada día está triunfando más en Panamá, y el Uber, y el metro. Aquí el problema es que los carros oficiales se malutilizan, por una parte, para comprar fritura, para hacer mandados personales, y no los cuidan al punto que duran muy poco de vida útil. Continúe, señor. Lo que yo sí creo, porque este hombre luchó para ser rector. Es como... Y es muy meritorio, ¿eh? El luchó. Si hay un tipo que ha luchado para ser rector, es él. Entonces, se las sabe todas. Pero, yo les recomiendo un poquito de calma. ¿En qué sentido? Porque hay cosas que la universidad sí debe reparar. Debe reparar inmediatamente. El terror que tiene la gente de ir a la universidad. ¿Por qué terror? Terror, porque tú no sabes cuándo te vas a quedar encerrado allí. ¿Por qué? Porque hay cuatro fascinerosos que, con el cuento de que son líderes estudiantiles, se ponen un antifaz, le hacen la vida imposible a profesores, inclusive. Le han hecho la vida imposible a gente seria. ¿Cómo se cambia eso? Bueno, primero, que haya orden en la universidad. Que el que le falta el respeto a un profesor, le falta el respeto a un invitado que va a la universidad. Alguien que va a un acto que es en el Paraninfo. Alguien que quiere ir a ver una obra de teatro. Ah, como no entra la policía, entonces es tierra de nadie. ¿Está su diría donde entra la policía? No, que pongan orden. ¿La propia universidad? La propia universidad. Tiene que poner orden. ¿Pueden ir a la autonomía? Claro, es un centro para estudiar, para orar, para ver artes. Es para ver. La universidad tiene una colección de cuadros del pintor amador increíble. Tantas cosas. Tiene el grupo. Yo quiero decir, mire, la universidad. A ver, aquí hay muchas turbulencias sociales producto, primero, de la incapacidad de algunos funcionarios, que la gente, al no darle respuesta a sus necesidades, porque eso es lo que hacen, es darle espalda. Entonces, ¿sabes cuándo van? Cuando la gente va a la calle. Y aquí se creó una situación, se ha creado producto de la falta de respuesta de los funcionarios. Porque él anunció una cosa que me parece muy sensata, dice. Vamos a quitarle todos los contratos de asesoría a la universidad. ¿Saman negocios? Sí, sí, contratos de asesoría. ¿Por qué? Dice, el día que nosotros necesitamos, la universidad necesita un asesor, nos vamos a la facultad respectiva. Oye, si necesitamos una asesoría en medicina, nos vamos a la facultad de economía, que eso es lo que le daría, y yo estoy totalmente de acuerdo con Flores, en eso. Es una visión compatible. Que haga eso. Que los concursos, los concursos de asesoría en el Estado, en todos, en la asamblea, en el Ministerio de Planificación, que se los ganan cuatro vivos a veces en las instituciones del Estado, se los gana en la Universidad de Panamá, que tiene la tecnología. Hay negocios que se crearon a la sombra de la Universidad de Panamá, ese negocio de las fotocopiadoras, los negocios de los restaurantes, ese es un gran negocio. El negocio del restaurante es de la universidad, exclusivo, ahí ha entrado McDonald's y nadie. Hubo gente que pelechó de eso, señor Murillo, usted lo sabe. Yo fui el que expropié los restaurantes de la universidad y algún día te haré ese comentario. Lo que quiero decir es, claro, lo que le quiero decir a usted, Rubén, es que yo creo que el nuevo rector sí tiene el deseo, la voluntad de hacer los cambios necesarios. Que no se quede en el deseo y no los anuncie. Bueno, pues yo te iba a decir, vamos a darle tiempo. No, no los anuncie, yo estoy de acuerdo, pero que la universidad salga de sus cosas, que participe, que licite, la universidad licite. ¿Dónde está el talento? ¿Dónde están los mejores abogados? En la Universidad de Panamá. Viene un código, dice, la universidad, ¿cómo que la universidad tiene una escuela de comunicación donde prepara a los mejores periodistas, los mejores comunicadores, los mejores camarógrafos, los mejores locutores? Oye, que la universidad se dejó quitar el Canal 11, lo que es Certeve hoy en día, se lo dejó quitar la universidad. Que hagan una señora productora, que hagan el mejor semanario del país, lo haga la Facultad de Comunicación. Yo voy más allá de eso. La universidad de Costa Rica, tenía el mejor semanario en Costa Rica. ¿Quiere que te haga algo? ¿Quiere que te haga algo? ¿Quiere que te haga algo? Tratar forzosamente, que haya compromiso, de elevar el pensum académico. Predicar con el ejemplo. Me explico lo que quieres decir. O sea, aumentar la capacidad y la calidad de lo que es la preparación de los alumnos. Yo creo que la cosa va por ahí. Mire, yo le acabo de mostrar a usted. Un alto funcionario de gobierno, altísimo, señor Murgas, usted vio escribiendo unas barbaridades. O sea, palabras que ni un niño de cuarto grado imprudentemente se atrevería a escribir. Hay un problema en la calidad de la educación que debemos ya enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Y la deficiencia viene de la primaria, señor Murgas. Cuando el muchacho llega a la universidad, ya llega a la universidad, viene con una serie de rezagos en cuanto a su preparación. Y esa es una realidad inobjetable. Yo comenzaría por ahí, por mejorar los estándares de la calidad de la educación universitaria. Y lo haría por ahí mismo con la escuela secundaria y con la primaria. Y es la base de lo que va a ser después la preparación universitaria. Aquí sobran títulos. Pero a la hora de ser competitivos vemos una serie de falencias reales. Es que hay que hacerlo, hay que ser autocríticos. Hay que ser autocríticos y mirar hacia la casa, hacia adentro. Pero ¿sabe qué, Rubén? Se me acaba de ocurrir un tema que es vinculante. Es una vergüenza. ¿Cuál? Que aquí... Y hay una complicidad de sectores, incluso nosotros los medios. Hemos mirado hacia otra parte, cómo es posible que en este país haya maestros que se deben meses de salario, meses de salario, y se les quiere exigir después cosas. No, y déjame decirte... Es una vergüenza. ¿Por qué no se lo hacemos a los ministros, a los directores? Eso lo castiga. ¿Por qué no se lo hacemos a los directores del Ministerio de Educación que tiene que ver con eso? Vamos a aguantarle el pago para que ustedes vean lo que va a pasar. O al Suntrac, pues. Aguántale el pago al Suntrac, pues. O a los médicos. Sí, sí. Atrévase. O a las enfermeras. Atrévase. Ah, pero los maestros son... Pero ¿sabe que eso lo castiga la Biblia? En la Biblia... No, Guillermo. Háganlo terrenal. No, no, no. La Biblia es terrenal. Yo me voy a la Biblia. La Biblia, la Biblia... Ah, ¿qué dice la Biblia? Dice... Pastor Murga. Pastor Murga, no le retendrás el salario al trabajador. No, Rubén. O sea, que si tú le tienes que pagar el sábado, págale el sábado. Yo recuerdo un... No, Rubén. Es que son meses, señor Murga. Yo recuerdo un banquero amigo mío. Un día, yo estaba tomando... ¿Tragos? Tragitos con él, pues. Por supuesto, él pagaba, ¿no? Esa confesión. A ver, se nos acaba el tiempo rapidito. Y el tipo le entra la desesperación. Dice, no, tengo que irme. ¿Por qué? Ey, tengo que irme. Dice, ¿por qué? Ey, tengo a un tipo allá que me acaba de hacer un trabajo. Y le tengo que dar 20 dólares. Y él no puede esperar. Él no puede esperar. ¿Ese es su trabajo? ¿Había hecho su trabajo? No, ese es su trabajo. Pero además, eso es conciencia de que tú tenías al tipo. Tú estabas tomando trago de acá. Y aunque eran 20 dólares. El compromiso. El compromiso. O sea, la Biblia te manda que tú estás... Y los judíos la siguen perfectamente. ¿Cómo le dice Ricardo Román usted? ¿El qué? ¿El profeta? ¿Cómo le dice él? ¿El qué? Yo no sé. No es el profeta. Eso es. Es como un rango elevado. Más allá de pastor. ¿Cómo se llama? Es más que pastor. ¿Cómo se llama eso? Bueno, maestro. Dígame. Era el único título que le daban a Cristo. ¿No? Oye, usted está atrevido. Se muere a compararse con Cristo. Voy a acabar el programa aquí. El equipo de Infoanálisis. Rubén Murgas. Guillermo Antuidad, nos vamos. Gracias. Gracias. Gracias.